Yo trabajo como asesora de hogar y todo esto ha sido como un efecto dominó, no ha afectado a todo, porque lamentablemente nos están tomando los acuerdos que necesita la gente. Si bien no estoy de acuerdo en todo lo que es el desorden, los robos, todo eso, igual me gusta que la gente se manifieste, porque ha sido mucho el abuso. Sí, me parece súper interesante, lamentable lo que motivó finalmente a la generación de estos cadildos, pero creo que hay que sacar cosas positivas, la participación de todos y el poder conocernos. Y me parece que algo fundamental es volver a pensar colectivamente. Bueno, la verdad que yo estoy bien conforme con lo que ha hecho el señor Rebolledo en la comuna. Yo sé que faltan muchas cosas por hacer, pero él en cierta forma a nosotros como comité siempre nos está ayudando y tiene varias iniciativas él en el municipio que ayuda a la gente. Es un municipio cercano donde uno puede asistir con sus preguntas y encuentra respuestas. Y para mí esta instancia que se promueve como este cabildo lo encuentro muy bueno, interesante. Esto es en terreno y esto es palpable y se está dando en un momento sumamente importante del país. Entonces que el municipio se abandere con nosotros y promueve esta instancia es sumamente importante y habla muy bien del municipio. Que participemos en verdad, porque todo lo que está ocurriendo hoy en día es gracias a la participación de mucha gente. Mientras más participemos mejor. Hoy en día se necesita la participación y se necesita estar no solo en la calle, sino que participando acá a través de cabildos para luego cambiar la constitución y que la constitución sea de nosotros, no de la elite, eso en general. Hemos hecho un cabildo muy significativo en la cisterna. Han participado más de 357 dirigentes sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, agrupaciones de jóvenes, centros culturales, centros de madres, en fin, la organización es viva y sus dirigentes. Y aquí hemos traído a la moneda los resultados de ese cabildo. Un cabildo que se ha organizado con la máxima seguridad, fueron 17 comisiones que se organizaron en mesas de trabajo donde se reflexionó, se analizó y se propuso las principales demandas que sienten los dirigentes sociales y vecinos y vecinas y familias de la cisterna. Aquí están los resultados que se los hemos hecho entrega hoy día a la presidencia de la república. ¿Qué es lo que exige hoy día, señor presidente? Nuestro pueblo, los sectores más vulnerables, la clase media del país. Mejores sueldos, los sueldos miserables que viven los chilenos, que son la principal conclusión. Más de 800.000 chilenos viven con el sueldo mínimo. La mitad de los chilenos nos gana más de 400.000 pesos. Los sueldos son los que tenemos que mejorar en esta agenda social que tenemos que hacer. Es el tema previsional. Mejorar las pensiones para los adultos mayores. Y la gratuidad en el transporte público, como lo propuso el propio presidente Piñera en su programa de gobierno que está. Los temas de salud sanitarios, las urgencias, las hospitalizaciones, las cirugías que están pendientes. Y principalmente una nueva constitución de la república de Chile. Una constitución que refleje claramente, por un lado, el nuevo ordenamiento de la república. Un ordenamiento que profundice la democracia, pero que también garantice los derechos sociales por el lucro y las ganancias de los privados. Estamos orgullosos de entregar esto a la presidencia de la república y ahora nos dirigimos al Senado, al Parlamento, para que los parlamentarios escuchen al pueblo.